Dile baby, sensato del patio, la unión de los boys, baby ink, con los doming, jaja, el pago con su, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, pa' arte raya con un machete, el más canalla, en el triángulo de las bermudas, no te la busques pa' que encima el chispero no te sacuda, si quieres chelito subo a la barriga el Buda, no voy por tres pejetas como vendió a Cristo Judas, malo feo, le bajo el dedo sin duda, el baja nota los explote y como sudan, le meten la madre y en mi paca no hay descuadre, está fronteando el calle cabrón, si tú no muerdes no me ladres, de Dominicana hasta Borinca en Nueva York, el matador, el volteo, el chamaco cabrón, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, pa' arte raya con un machete, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, ven, date de este detergente a ver si siente los dientes, lamentablemente tú no eres un capo, tú eres un cliente, mejor dicho tú eres un paciente, y en la calle tú eres transparente, mi hermano no lo intente que esa carita no es de delincuente, y no te busques un peo con un loco que no coja esa, que debajo de la mesa tengo una de esas, de las que vuelan cabeza, te buscaste tremenda sorpresa, terminaste como un rompecabezas, no cojo besas ni con la trenza, ni con el pañuelo en la cabeza, es que ustedes juran que son, son ustedes no son, si por grandulón tu te crees Sansón, por mi casa fácil te ponen carmalón, es que los tigre son lo que son, no dicen que son, demuestran que son, están metidos en el gallejón, con el cañón entre el pantalón, oye malón, ame el favor, bájale algo a eso, déjese de eso, que aquí estamos todos claros de eso, de que, tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, y tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, y tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, pa' arte raya con un machete, ah, este es el triángulo de las bermudas, la unión de los más fuertes, de los borigua por los dominantes, y tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, y tú quieres el tigre a la mala, ven pasete, pa' arte raya con un machete, ah, este es el triángulo de las bermudas, baby ink la empresa, oye, no te metas con nadie, pa' que nadie te lo meta, oíte cabrón, este es el triángulo de las bermudas, la unión de los más fuertes, de los borigua por los dominicanos, estamos a mano, y metemos mano, tú sabes lo que hay, esto es calle, todas las esquinas son iguales, puñetas, que paso, que lo que, puñetas, que paso, que lo que, no te metas con nadie, no te metas con nadie,